Vamos a ver, ¿qué es eso de la mitad? Explícamelo. Dice, en 10 gramos de sulfato de hierro ¿Cuántos moles hay? ¿Cuántos moles hay de iones sulfato y cuántos átomos hay de oxígeno? Muy bien. ¿Qué quiere decir lo de la mitad? ¿Cómo? No, pues va. ¿Por qué no? Sí. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántos moles hay de hierro? ¿Cuántos moles hay de dicha sal? Calcula la masa atómica, digo la masa molecular, el hierro tiene. ¿Cuál es la masa atómica del hierro? 55,85. Dos átomos de hierro cada una. Luego el azufre, ¿qué pesa? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa el azufre? ¿Cómo? 32 con 06 de azufre, ¿Cuántos hay aquí? Y de oxígeno hay 12, 16. tirí, 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 tirí. 2 por 55,85. 111,7 más... 3 por 32,06. 96,18. Y 12 por 16. 192. 111,7. Más 96,18. Más 192. Son 399,88 gramos. Entonces, si un mol son 399,88 gramos, 10 gramos, serán x moles. Y resulta de que da 10 partido 0,025 aproximadamente. ¿Qué más te preguntan? ¿Cuántos moles hay de ión sulfato? Ojo, cuidado. El ión sulfato es esto. Ah, vale. Vale. No, no es la mitad. ¿Vale? Me quedan mirando las tías ellos. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no he hecho nada. ¿Qué? La mitad, ¿no? No. Esta fórmula te dice que ¿Qué te preguntan? Los moles, ¿no? Que en un mol de sulfato de hierro hay 3 de lión sulfato. 3 de esto. Sí o no. Es lo que dice la fórmula. Entonces, en 0,025 moles ¿y por qué has dicho 2? En vez de 3. ¿Por qué te ha salido la mitad? No, porque yo decía que solo te coge la mitad de la fórmula. Ah. Sí, coge la mitad de la fórmula. Pero esta fórmula quiere decir que hay 3 de esto y 2 de esto. Entonces, en 0,25 habrá X y X es 0,075. Yo creo que tú todavía no te enteras lo que es una fórmula, ¿eh? Y también es el primero que tienes unión. Vamos a ver. Es la naturaleza y todavía no sabes formular, ¿qué no? Vale. Entonces es complicado. Pues lo que pasa en la naturaleza es que para que sea neutro, para que no tenga carga positiva ni negativa, se mezclan 2 de hierro que hacen 6 cargas positivas con 3 de sulfato, que son 3 cargas negativas. Entonces se compensa. ¿Vale? Vamos, lo que se dice toda la vida se intercambian las cargas. Todo así, en formulación. ¿Vale?